La pasión teatralizada se llevará a cabo los próximos días 1 y 2 de marzo en Tomelloso a beneficio de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. El proyecto surgió hace ya tres años con la idea de implicar a la gente en la parroquia transmitiendo la catequesis de Jesús a través de una obra que todos conocen pero mostrando los sentimientos de los personajes implicados. Que no tanto quiere representar la pasión como momento histórico y como pudo ser porque tal vez no es lo que intenta sino que hablábamos más bien de cómo sacan los sentimientos de los personajes que actúan en la pasión. Entonces por eso pues tiene su peculiaridad aunque todos sabemos los acontecimientos pero lo que hemos querido o lo que queremos transmitir es cómo lo vivieron los personajes. Los 70 personajes que salen a escena están representados por actores no profesionales. De hecho el 80% nunca ha interpretado, como es el caso de los principales protagonistas de la obra, Jesús y María, interpretados por Carlos Julián Sánchez y Rosa María Espinosa respectivamente para los que supone una experiencia nueva e inolvidable. Es un personaje muy difícil en el cual a mí me ha hecho individualmente tener que documentarme muchísimo porque no veía o no me veía capaz de poder meterme en la piel, en este caso de Jesucristo. Es cierto que es una obra muy bonita y que te hace, como ha dicho antes Emiliano, sacar muchos sentimientos que son tuyos personales y eso para mí sí que ha sido probablemente lo más difícil. Bueno, pues estoy conociendo una María que yo no sabía. Creo que la gente se va a llevar sorpresas porque nunca terminamos de conocer muchas cosas y vamos a descubrir, aunque parece mentira, por mucho que leamos y mucho que vengamos a misa y tal, yo creo que vamos a descubrir cosas nuevas en los apóstoles, en María, en Jesús. Y es que aunque se trata de un texto bíblico muy conocido, tiene esa peculiaridad de mostrar sentimientos muy personales de los personajes de la historia, como reiteraba Emiliano Morales, director de la obra y del grupo teatral que la representa, Candilejas Teatro. El texto es muy conocido, todo el mundo sabe de lo que va, pero además tiene la dificultad añadida de que para un actor novato hay que representar sentimientos y emociones muy personales. Y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso yo quiero agradecer el trabajo que estén realizando estas personas. A los 70 actores que salen a escena les acompañan otras 40 personas más, encargadas del sonido, luces, vestuario y atrezo en general, pertenecientes a diferentes parroquias de la localidad y unidas en una única causa, recaudar dinero para sufragar el centro parroquial construido en la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. La obra contará con dos representaciones los días 1 y 2 de marzo a las 9 y media y 9 de la noche respectivamente en el Teatro Municipal de Tomelloso y cuyas entradas están a la venta en la posada de Los Portales y en la propia parroquia al precio de 5 euros para el patio de butacas y 4 euros en el anfiteatro. Sobre todo el álbum Gracias.